Quinto día de la novena al Señor de los Milagros de Búa. En este día vamos a acompañar a nuestra indiecita, toda admirada, maravillada de ese prodigio que estaba ocurriendo. El Cristo ya a ella lo había colocado en una urna más grande, pero imperceptiblemente, poco a poco, iba creciendo más y más, hasta que ya no cabía tampoco en la urna. Y el pueblo y las personas de los alrededores y de muchos lugares, incluso mucho más lejanos, iban acudiendo a ponerse a los pies del Señor, que ya empezaba a llamarse Señor de los Milagros, por tantas conversiones, tantos cambios de vida que estaba obteniendo de las personas, que se maravillaban al ver ese prodigio extraordinario. Entonces, pidamos que esos prodigios de conversión sigan aconteciendo en nuestros días, sobre todo en nuestra vida diaria. Esforcémonos por ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas, ser mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores patronos. Pidamos la gracia de pensar siempre en los demás y así nuestro corazón va creciendo, como creció el Cristo de Búa, en amor a Él y al prójimo. También te pedimos, Señor, que nos atiendas en nuestras necesidades materiales, en nuestra enfermedad, en nuestro problema económico, en cualquier situación de la vida que se nos escapa de las manos. Señor, confiamos enteramente en Ti, que no dejas de crecer en el amor por nosotros tan miserables. Gracias, Señor. Para salvar Tus corderos te llamaste Buen Pastor y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos. Dios y Hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. El reino fue Tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Maús. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla, que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más para mostrar Tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos, como en tu vida terrena. Cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento y pan a la multitud. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oh, profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y rectitud. Milagroso buen Jesús, salve de nuestra Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oración final. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, y que dejaste en el Señor de los milagros de Búa la imagen de ese amor para con el pueblo colombiano. Concede a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a darle la bendición solemne del Señor de los milagros de Búa. Que la gracia y la bendición del Señor de los milagros esté con cada uno de nosotros. La paz de su semblante nos tranquilice. Los méritos de su cruz nos defiendan. El amor de su corazón nos inflame. Los sufrimientos de su pasión nos consuelan. El resplandor de sus llagas ilumine cada una de nuestras palabras y acciones. Y sus brazos amorosos nos acojan algún día en la gloria eterna del cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.